Hola, mi nombre es Sara Artes y bienvenidos a un nuevo video para este canal y como vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar todos mis productos de la marca Oriflame así que, comencemos mi primer producto que tengo es un jabón de la línea Beuricles lo tengo abierto pero no lo he usado es como verdecito es jabón de tocador en barra es un producto vegano me vino en el set, en un set y la verdad no lo he usado huele muy rico pero no tengo yo uso los otros jabones de Oriflame que son así como guaraditos y de los Hollywood, todo eso sale de esa línea yo los uso más y tengo mi brocha para el iluminador también que son de producto vegano mi base de maquillaje de Jordani Gold creo que es si es del Jordani esta la acabo de comprar y me costó 200 pesos me salió muy barata comparación de como viene normalmente luego mi base bueno la prebase es el serum como les dicen que es del conocido hialurónico también de la línea del Jordani Gold que me costó 200 pesos también y este yo lo amo amo ese perfume es es como una gotita como una gotita de agua lo levantas y queda así es del la línea love potion la verdad este me vino con otros perfumes me encantó just good no lo quería abrir dije ay lo voy a lo voy a regalar y dije no bueno me lo quedo no me lo quedo y al final me lo quedé esta es una el corrector de la línea de one es ni sé qué colores es un dark page la verdad ya le estoy sacando lo último así porque siempre digo lo voy a pedir en el próximo catálogo en el próximo catálogo lo voy a pedir y no termino comparándolo no termino comparando tres cosas este es un delineador de de lápiz para ojos ahorita es el que yo tengo porque no encontré mis delineadores líquidos lo voy a comprar me vino de regalo ese aquí están las perlas bronceadoras natural page que es para es para es como el rubor son muy bonitos casi no se me nota tengo dificultades en cerrar esto este fue el primer perfume que yo me compré creo si este fue el primer perfume que yo me compré este es del infinita me gusta porque es rosita para los que no saben mi color favorito es el rosa tengo muchas cosas en el color rosa después viene joyst de aroma a manzana verde este me vino de regalo yo era cuando me vino mi paquete dije este perfume no yo no me acuerdo de haberlo pedido dije no no es mío y lo revisé y revisé las demás mi libro de mi cuadernito donde apunto quien me pidió que cosa no no viene o sea no me he equivocado y pues no venía me venía como gratis en el no venía la factura para empezar este entonces pues bueno ok le mandé este ya después dije que voy a hacer me lo quedo o que hago y ya después me apareció en la aplicación que venía de regalo y yo me sentí muy feliz porque no había hecho ni 50 puntos y me llegó después compré este que es el mismo del joyce pero en color rosita de hecho son tres pero no los tengo me falta el azul y este es un love potion este es el rojo huele tan rico de hecho si es así le bajaba un poquito si es así le bajo es que como está más fácil de manejar lo me lo llevo en la bolsa y cuando voy a salir a algún lado me baño en el perfume después un volare que me vino ¿cuánto fue? creo que fue en diciembre o en enero que venían esas ofertas en el como un cuadernito por hacer puntos tantos puntos así es esto te daban después suger esto me vino el volare tengo un jordanigol que se estuvo en oferta suben 200 en 300 pesos creo que bien estaba el jordan este de la línea new beige es el aceitito limpiador facial que buenísimo para desmaquillarlo si tienes máscara de pestañas contra agua te lo quita porque te lo quita está muy bueno muy práctico y ya por lo que han visto ya le he bajado mucho y me lo pongo así en la palma de la mano me lo pongo en la cara me echo agua y se me pone así convierte como un jaboncito me lo desmaquillo me vuelvo a enjabonar y se me quita y la cara limpiecita después tengo este maquillaje de la línea de one que es en color war beige es el tema del maquillaje que traigo puesto nunca no había tenido maquillaje había tenido los correctores todo eso de la línea de one y tengo labiales pero maquillaje nunca me había tocado y dije bueno esta es la opción esta es la primera vez para utilizarlo después es un rímel de la línea de one también te quedan las pestañas muy muy chinitas y muy parejas así como que te hace el volumen después me llegó este me llegó este reloj en la primera campaña o la segunda campaña creo que fue en la primera campaña que hice porque hice mis 100 puntos y me vino de regalo este después tengo Miss Giordani es un crema 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 corporal con aroma no sé si es el tiene aroma al perfume del Giordani después tengo mis lentes exclusivos Estocolmo de Oriflame que son estos nosotros tengo otros otros lentes pero la verdad los usé y no sé dónde los dejé creo que están en el carro los usé el fin de semana o ayer salí y los dejé en el carro los dejé en la guantera después tengo este Fit Fit Up con aroma a menta y manzana verde que son para los zapatos para que no huelan porque no queremos andar olorosos lo más importante para tu higiene personal un desodorante ese es de la línea Activel ese es de dura 72 horas cabaceta morada la verdad salen muy buenos los que no he usado de esos son el el spray no los he usado y luego los labiales este es de la línea One Color este es un Deep Red y creo que ese es el que traigo ese es el que traigo ahorita después ese es de la línea de One siempre termino toda manchada pues este es un Red Hot otro de la línea de One por si han visto tengo puros rojos este es un Red Potion creo si Red Passion todos mis labiales son rojos no sé siempre digo voy a utilizar otro tipo de color pero no este es un mate Brick Red este después tengo mis baby aquí y yo voy a empezar a hacer mi colección este es de frambosa creo que es creo que sí tengo una la segunda es de granada esta nueva no la he usado tres de arándano cuatro otra de arándano cinco la universal seis otra universal esta salió en diciembre como edición ilimitada seis siete de rosas ocho una de durazno que es la que utilizo más que es la que tengo ahorita utilizando y bueno se los voy a volver a acomodar porque esos son los que tengo en mi cajón para los que si tienen dudas de cómo se utilizan estos me pueden mandar un dm un mensaje por facebook y les voy a responder todas sus dudas sobre algún producto que les haya gustado y que no sepan y luego esta esta bolsita me la regaló mi hermana que ella es mi mi líder de de la marca oriflame que se me la regaló en diciembre es azul blanco con azul adentro tiene el forro rojo con las iniciales de oriflame después tengo esta esa también me la regaló ella esa es la que más uso es la primera que me regaló la verdad me encanta me encanta porque es muy fácil tiene los colores es como lila es lila y tiene su fuerte colores tiene para colgarse más fácil y esa es la primera que yo usé no es la primera que usé sino que la primera que me gané en mi en mi catálogo de inicio en mi combo de inicio fue lo que me llegó esta el reloj una crema de una crema y un creo que fue para exfoliante exfoliante de leche y miel estos son los que hice la primera campaña tiene que ser no tenía que ser necesariamente 100 puntos sino que si querías para ganarte regalos era eso y si hice los 100 puntos hice más de 100 puntos pero la bolsa ya me la ganó mi mamá y los regalos que tenía que me llegaron creo que algunos ya no los usé y los y los regalé creo que si y otros que si los he usado me llegó el reloj pues el reloj la bolsa y las el set de manos si lo usé pero me llegó otra cosa que no me acuerdo que fue para ese catálogo hace un año creo que ya voy a cumplir un año en Oriflame y la verdad si me gustó me ha gustado los productos que tienen porque son muy fácil de utilizar algunos son precios accesibles son productos que valen la pena comprarlos y usarlos porque a veces dices ay no más quiero quiero me mola atención un producto y lo compro pero no lo vas a usar para entonces es un gasto innecesario pero yo todo lo que tengo aquí lo he usado y me han servido y personas que me dicen ay que bonito aroma tienes y yo ah es dory flame y ya ah tienes el catálogo o quien es su asesora me dicen ah yo vendo y ya ah sabes que pasame tu tu número y te paso cuando sea el catálogo cuando vaya a iniciar la campaña te mando el el libro por online por whatsapp para que lo cheques y si te gusta algo pues ya me avisas ah sí y y si me ha funcionado así lo descargo el sábado que inicia la campaña y lo envío por whatsapp y tengo mis tres tengo tres libros en físico uno que es mío uno que es de mi asociado y otro que tengo en la casa por si alguien se lo va a llevar en dado caso que a la medida de la gente siempre cuando viene a la casa en la mesa o en la sala está el libro entonces ya es como que involuntariamente lo van checando ay me dice quien lo vende ay yo lo vendo ah ok y ya apunta ah te apunté ciertas cosas para cuando inicia ah para tal fecha ah ok me dice cuando ya y yo lo que hago es que ok me vas a pedir esto te voy a pedir no sé 100 pesos 100 pesos de lo que es realmente de todo el el costo final y si me los dan a veces ah te voy a depositar te voy a transferir ajá bueno ya tengo la mitad y al final del ya cuando vayan y dicen ah sabes que le mando un mensajito sabes que ya llegó el producto ah te voy a pagar para tal fecha ya vienen el mismo día o vienen unos días después pero esos son todos mis productos tengo ah una bolsa nueva que tengo de la línea esto como creo que es que salió en la campaña pasada y creo que según yo tenía más cosas pero tengo apenas un año comprando cosas así que espero que pronto tener más productos y enseñarles un próximo video sobre esto y eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y no se te olvide de regalarme su hermoso like y activar la campanita de notificación para que te llegue un mensajito cuando suba un nuevo video eso sería todo espero que estén bien que disfruten el resto de su semana y si tienen alguna duda mándenme mensaje ya saben que contesto los mensajes y tengo miles de millones de redes sociales así que mándenme mensaje y siempre se atendan mis redes sociales así que eso sería todo bye bye bye